Michelle Renaud y Matías Novoa son novios y él se está divorciando por ella. Esta impactante noticia se hizo viral hace un par de días, convirtiéndose en el tema más comentado en redes sociales. Tanto Michelle como Matías negaron ante los medios de comunicación que son más que amigos, pero nos hemos enterado de muy buena fuente que mintieron, que sí son pareja y que llevan tres meses de relación. Quédate pendiente de este reportaje si te interesa saber por qué Michelle terminó con Danilo Carrera y cómo inició su amorío con el guapo chileno. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, más que telenovelas, y de dar un me gusta a este video. Gracias por tu visita. Michelle Renaud y Danilo Carrera fueron una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo mexicano. Los dos se conocieron en 2014, cuando ambos coincidieron en una sesión fotográfica para una reconocida revista de los Estados Unidos. Un año más tarde, formaron una gran amistad mientras compartían pantalla en la telenovela Pasión y Poder. Esa misma se convirtió en amor en 2018, durante las grabaciones de Hijas de la Luna, telenovela donde fueron los protagonistas. En aquel tiempo, Michelle Renaud estaba casada con el empresario Josué Alvarado, quien es el padre de Marcelo, su único hijo. Danilo Carrera también estaba casado con la joven actriz Ángela Rincón, y ambos dejaron sus parejas para poder disfrutar libremente de su amor. Lamentablemente, esta relación se rompió en marzo de 2021. Pocos días antes de que terminara la telenovela Quererlo Todo, protagonizada por Michelle y Danilo, los dos anunciaron en Instagram que habían tomado la decisión de separarse. Poco tiempo después, se supo que se dieron una segunda oportunidad. Todos creían que los dos habían solucionado sus problemas, pero hace algunos días la bella actriz impactó al revelar que está nuevamente soltera y que lo suyo con Danilo Carrera terminó de manera definitiva desde hace meses. Michelle quería una relación seria con Danilo. Soñaba con convertirse en su esposa y tener un hijo de él. Sin embargo, el actor no compartía sus deseos y solo quería tener un noviazgo. A Michelle esa actitud le dolía mucho, sobre todo porque él ya estuvo casado en dos ocasiones, primero con su compatriota Andrea Karina Viteri y luego con la actriz Ángela Rincón. Con el tiempo, la actriz comenzó a sospechar que su novio solo andaba con ella por la publicidad. Aunque nunca lo captó con otra mujer, Michelle también sospechaba que Danilo le ponía el cuerno. Esas dudas hicieron que el amor que sentía por él se apague por completo. Sin embargo, en su vida pronto apareció otro famoso, de quien se enamoró profundamente. El guapo hombre que le robó el corazón a la bella actriz es el actor Matías Novoa, conocido por sus actuaciones en las telenovelas de TV Azteca y Telemundo. Hace unos meses, él debutó en Televisa en la telenovela Vencer el pasado, donde interpretó el papel de Claudio Fonsetti. Sin embargo, Matías no conoció a Michelle en las instalaciones de Televisa, sino en las grabaciones de una película que fueron contratados a protagonizar juntos. El flechazo entre los dos fue instantáneo. Tanto así que a dos meses de conocerse, comenzaron una relación secreta. Cuando la relación inició, Michelle ya no era novia de Danilo, pero Matías aún estaba casado con la también actriz Isabela Castillo, con quien había contraído nupcias en diciembre de 2019. Cuando Michelle y Matías se dieron cuenta que entre los dos no solo hay atracción, sino también amor, él tomó la decisión definitiva de divorciarse. El divorcio de Isabela Castillo no es el primero que Matías Novoa atraviesa por sus infidelidades. A los 26 años, el actor se casó con una artista chilena llamada Daniela Castillo. Tras la boda, ambos tomaron la decisión de radicarse en México, país en el que Matías comenzó a trabajar como actor en diferentes telenovelas. Un año más tarde, se divorciaron a petición de la esposa, quien dejó al actor tras saber que le había puesto el cuerno con varias mujeres. Si bien no llegaron a casarse, Novoa también vivió una importante historia de amor con la actriz María José Magán. Esta relación le dejó como fruto al gran amor de su vida. Su hijo Axel, nacido en 2011. Tras su separación, María José Magán confesó que Novoa le fue infiel con innumerables mujeres. Pese a su fama de mujeriego, Matías no se atrevió a confesarle a Isabela Castillo que se había enamorado de Michelle Renaud. Más bien, le aseguró que las notas mediáticas no son más que chismes de mal gusto. Sin embargo, una declaración de Isabela indica que no le creyó del todo. «Soy de las personas que cree que nadie quita a nadie, y estar hablando de terceros es algo que no me corresponde ni creo que valga la pena», dijo la actriz en una entrevista para People en Español. En la misma entrevista, ella reveló que fue Matías Novoa quien tuvo la iniciativa del divorcio, que ella no se esperaba la noticia y que fue muy difícil de afrontar. «Si fue así, es porque Dios tiene otros planes para los dos», comentó la famosa. Danilo Carrera también fue cuestionado sobre el asunto y defendió ferozmente a Michelle, asegurando categóricamente que en su relación jamás hubo infidelidad. «No hubo infidelidad ni de su parte ni de la mía, eso sí se los digo, ni lo vuelvan a mencionar porque me molesta que mencionen cosas de ella que no son ciertas, y yo sé que siempre la voy a defender y voy a estar ahí para ella, como sé que ella va a estar ahí para mí», declaró Danilo al ser cuestionado por los medios. Además, el actor admitió no saber nada sobre la vida amorosa de su ex. «No sé quién es Matías Novoa. Ah, el de la película. Cuando estás soltero, puedes salir con quien quieras. Yo no puedo negarlo o confirmarlo. Si me preguntas a mí, te diría que no. Pero te puedo asegurar que infidelidad no hubo». Cuando terminamos, fue decisión nuestra y ya pasaron muchos meses. Fuentes bien informadas afirman que Danilo se molestó mucho al saber que Michelle está nuevamente enamorada, pues tenía la esperanza de volver con ella. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación no es real, ya que los dos cortaron todo tipo de contacto. Se dice también que Michelle decidió seguir ocultando el romance con Matías Novoa y confirmarlo apenas dentro de unos meses, si es que el amor perdura. Esa decisión la tomó tanto por respeto hacia su expareja como para evitar las críticas y los comentarios negativos del público y de los medios. Fuentes cercanas a la pareja afirman que Michelle y Matías son inseparables. El actor ya convive con Marcelo, hijo de Michelle y Josué Alvarado. Los dos también están contemplados para protagonizar La herencia, nueva telenovela de Juan Osorio. Hasta el momento, los actores no han confirmado esta información, pero se rumora que ya estarían en la lectura de libretos y preparando sus personajes. Cabe destacar que La herencia iniciará grabaciones el próximo mes de diciembre y sustituirá a la telenovela Mi fortuna es amarte. Los primeros confirmados del elenco son Sergio Basáñez y Elizabeth Álvarez. Cuéntanos qué opinas de esta situación. ¿Crees que Michelle Renaud y Matías Novoa hacen buena pareja? ¿Crees que su relación va a durar? ¿Te gustaría verlos protagonizando juntos? ¿Crees que la historia de amor entre Michelle y Danilo Carrera terminó de manera definitiva? ¿Quién te parece más guapo, Danilo o Matías? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos a que veas también los otros videos de nuestro canal que podrían llamarte la atención. ¡Gracias!